El Meriendoceno, fase final del Antropoceno, fue una edad geológica caracterizada por la Meriendocena como sustento principal de las familias de las tribus trabajadoras. Yacimientos arqueológicos muestran todo un estrato compuesto de plásticos y metal de diversos orígenes. Boicao, Fosquitos o Colacao rezan algunos de los restos hallados. Los fragmentos que escuchará a continuación forman parte de un registro arqueológico de alto valor, pues contienen algunos de los escasos testimonios de la realidad política y social de la época. ¿Cómo se organizaban? ¿Qué les preocupaba? ¿Cómo eran sus líderes? El futuro estuvo en juego en el Meriendoceno. Bueno, pues nada, ¿qué te parece este tema? ¿Temazo? ¿Qué te traigo? Pues no contaba con esto, porque en las pruebas me pusiste otro estilo completamente distinto y ahora tengo ganas de quemar contenedores. No, pues, mira, iba a empezar, porque digo, este David seguro que espera que lle meta vacación de rock. Y entonces iba a poñerte, bueno, iba a poñerte una merda en realidad, pero digo, igual, es la primera vez que se fai empezar con un chiste, pero bueno, poño este tema que me mola moito que es de un grupo que se chama Triceratops, que eran de Da Coruña, y no parecen Da Coruña en realidad. No parecen Triceratops tampoco. Tampoco. Y nada, o tema se chama Feeling Fine, y un tema que me mola moito, así, roquerillo, digo, me pega pa empezar. Está muy bien, ¿eh? Muy bien. Lo contaba. Bueno, pues, y nada, xa, pues, si querés, contame qué tal, qué tal che foi, y a semana, algo a causa que se pasara o así. No, no, primero nos vas a contar tú qué demonios estamos haciendo aquí, qué está pasando y por qué me has liado para esto. Pues, eh... A traición. Claro, realmente lo que pasa es que otro día María me dijo por qué no fases un podcast y tú te dicen que no, y después lo que sé, digo, hostia, ahora le heo una idea boísima. De efeito, debe haber como una intención global de que a xente faga porcas, porque... Porque onte, onte mesmo, Óscar, dixo en un grupo de WhatsApp que temos, dice, podríamos facer un podcast, entonces, como todo el mundo, hay un algo en un ambiente de todo el mundo querendo facer podcast, entonces dicen, pues, no sé, en vez de facer un podcast que probablemente se sea un rollo, pues, nos facemos una chamada en Skype, nos poñemos o día, nos contamos merdas, se después sabe bien, pues, se publica, se sabe mal, pues, por lo menos nos poñemos o día, eh, esto. Yo creo que hay una burbuja de podcast, igual que los Bitcoin. Sí. Pues esto, esto completamente de acuerdo. Y nada, eh, pues, dixo, bueno, facer con David, eso sí, por lo menos hay un poco de suavida, cosa que otro día estuvimos falando tres horas para preparar este podcast. Eh, dos calles fueron diez minutos de podcast. Igual trinta de probas de son, e o resto, falar de merdas, e ainda non sei que tal a tua vida, me pregunta xente que tal che vai, non sei nada que decir. Voy a esquivar esta pregunta, porque acabo de encontrar una cosa que me ha hecho mucha gracia, y lo mejor que se puede hacer en la radio, que te voy a enseñar una foto. Excelente. Voy a compartir pantalla, eh, la, ah, bueno, prestar aquí. ¿La ves? Eh, no, estás compartiendo pantalla fatal. A ver. Ah, le tengo que dar a empezar a compartir. Claro, claro. Claro que sí. Claro que sí. A ver, ahora. Hostia. Vale, ¿no te parece que están sujetando un bote de trombocil? Y además pone purito de people. Joder, es que fue, nada, mira, bueno. Te voy a contar, esto, esto es una, una captura de pantalla de un estado de, do, do Facebook de Vox, que, también. De Vox, pero en la otra Vox. O sea, es que. Ah, vale. Decía, por qué. La agenda de noticias. What the fuck, what the fuck, pensaba yo. Pero no, ahora ya. Si esta gente no sabe inglés. Claro, no, a mí me extrañaba. Ya. Pero bueno. La tonte. No, bueno, pero iba a contarlo, pero nada, o sea, pues ha quedado súper bien para o podcast, que a primera cosa que falemos no se ve, xa no la contemos. Muy bien. Pues nada. Hay un apartado de comentarios, tú lo subes ahí, y luego hacemos una votación, a ver si se parece o no a un bote de trombocir. Está súper bien, porque ahí no sabemos ni siquiera subimos publicar, y se está haciendo por supuesto que haberá una forma de que eso se saiba, vamos, se comparta. Yo fluyo, yo fluyo. Muy bien. Sí, pues, no, por lo visto son unas protestas anti-Brexit. Y en la banda de delante, de la gente que lidera la manifestación, pues hay una pancarta que es amarilla, y luego tiene como una banda interior negra, y luego unas letras en grande que pone public to the people, y parece que pone trombocir. O sea, parece un bote de verdad que... Realmente. Realmente parece. Pues, me parece una boa forma de empezar el repaso de actualidad. No, no, si tienes sobre el Brexit, hay que estar bien informados. Sí, sí, yo traía dos noticias para comentar. A primera, sí, porque la semana pasada fue a folga estudiantil contra el cambio climático. O sea, claro, fue hacerle una folga... No contra el clima, ¿no? No queremos más este tema. Hasta se dan dices do clima. No, pero contra, supongo, los gobiernos que no han fandado polo cambio climático. Y... Y las gobiernas. Y, bueno, sí, entonces, a figura fue esta rapaza Greta Thunberg, que os busqué, ¿no? Esta rapaza sueca, supongo que sale ese que enche falo, ¿no? Sí, por supuesto. A rapaza pequeñiña. Que ten 16 anos, que parece que ten 8. Tiene 16. Sí, pero parece que ten 7. Se sigo falando, ¿sabes? Será 6. Esto cada vez menos. No, pero digo, realmente, parece muy nova. Esta rapaza, pues, ahora, de repente, una estrela, una rockstar do clima. Eu pregunto, ¿dónde está el gor? ¿Cómo se debe estar sentindo al gor? Ya. ¿Al gor qué pasa? Cando empezó o século, era Guadaliz da loita... Iba a decir otra vez contra o clima, contra o cambio climático. Abogado de clima. No, pero... El tutor legal del clima. Claro. Y ahora, ¿y ahora checa a esta rapaza? Que, vamos, no tenga su otra sectoria, ni un fisio... ¿Tiene ni la ESO? Pues, efectivamente, no. Bueno, siendo sueca, tampoco podría tenerla, supongo, pero... Pero bueno. España 1 o Sergio 0. Pero bueno. Nada, entonces, no sé, me quedaba un poco esa causa de pobre algorna a su casa, en plan diciendo, ah, USA estaba contra el cambio climático cuando no era mainstream, ¿no? Este rollo, quesándose amargamente. Eso ya lo había dicho. El pobre, tío. Pero bueno. El pobre, pobrecito. Sí, pues, pues yo te puedo traer noticias frescas de Estados Unidos. He pensado en que todos los contenidos que traiga, menos la primera cosa con la que acabo de entrar, sea un poco de Estados Unidos y la relación que tengo yo o que estoy teniendo con Estados Unidos. Pues sí, parece que... He visto una cosa, resulta que este fin de semana, Donald Trump, bueno, como siempre, pero esta vez especialmente, se vino muy arriba y publicó 50 tits. 50 tits. ¿Tits? Sí, buenísimo. Otros detentas. 50 tits, pero el fin de semana, casi todo es el domingo, y metiéndose con un montón de gente. Y además es que la mayoría de esos tuits fueron en domingo, que coincidía que era San Patricio, y como dijo Trevor Noah en el Daily Show, a diferencia del resto de americanos, Donald Trump se saltó lo de beber y fue directamente a Twitter a insultar a gente. Y entonces, ¿qué se metió? Hasta con los suyos se metió con John McCain, que es de su propio partido, y además acaba de morir, y le acaban de hacer un funeral de Estado. ¿Morre? Sí, sí. Lanzaron patatas fritas. Se metió con la Fox, y se metió con General Motors, o sea, ¿no? Y el que te traigo ya es de otros con los que se metió. O sea, voy a ver si puedo... Voy a intentar, por segunda vez, tratar de compartir pantalla. O sea, es muy radiofónico. Muy radiofónico todo. A ver, ¿lo ves? No, porque pensé que hay que dar a un botón, igual que antes. A comenzar, vale, ya está. Bueno, es verdaderamente increíble que shows como el Saturday Night Live, que no tiene gracia y que no tiene ningún talento, pueda invertir todo su tiempo en meterse con la misma persona, entre paréntesis, yo, una y otra vez, sin ninguna mención al otro lado, supongo que se refiere a la oposición. Como un spot publicitario sin consecuencias. Lo mismo con los late night shows. Y sigue el siguiente tuit. Debería la Comisión Federal Electoral y FCC, que es como una agencia, digamos, reguladora de los medios de comunicación, mirar a esto, debe haber algún tipo de colusión con los demócratas y, por supuesto, con Rusia. Tal cobertura mediática parcial, la mayoría de fake news, es difícil de creer. Yo gané y sigo ganando. Tengo un ratio de aprobación de 52%, 93% entre los republicanos, lo siento. Hashtag MAGA. MAGA es make democracy great the game. Entonces, o sea, ¿cómo de loco es todo esto? Estaba... Espera, que dejo de compartir ya. Sí, he dejado de compartir. Sí, sí, sí. ¡Abuelo! Pues tienes que verme usar Instagram. Eso es el show. Está usted con la cámara trasera, abuelo. No lo veo. Es que es el presidente de Estados Unidos. Es lo más alto del estado de Estados Unidos. Amenazando un programa de sketches. Es como si en España el rey empieza a amenazar a José Mota por un sketch de broma y sugiere que tiene alguna alianza con Cataluña, así en general, no con Cataluña. Bueno, el equivalente a lo mejor institucional, ese sería el institucional, ¿no? Porque el equivalente en términos de personaje extravagante, igual es más Abel Caballero. Y cuando estaba pensando en esto, se me ocurrió Abel Caballero y digo, joder, ¿qué están haciendo ahora Abel Caballero? Y voy a buscar, porque podríamos hacer además una sección que se llame, ¿qué está haciendo ahora Abel Caballero? Porque los medios de comunicación ahora están como reportando todo lo que está haciendo todo el rato. Que también es darle un poco más de... Sí, no, yo creo que llevé muy bien que vayamos hablando de él ahora que se ha llegado a las municipales. Ya, ostras, pero espera, es que te quiero pasar el primer link que encontré. Te lo voy a pasar por el... si este abuelo encuentra el... Creo que no me entendiste si hay un daoqueo, un podcast. La idea es que esto se graba, después lo puedes coitar otra gente, David. Te lo voy a pasar por... además es que no te lo voy a pasar por Skype, te lo voy a pasar por Telegram. Con este lente, o sea, te he tenido que abrir o Telegram. Ah, pues mira, lo hace falta... sí, si tienes que abrirlo. Bueno, no, o abro total. Y lo primero que te sale es esta foto. Sí. Que es como en un dos caballos, puede ser, un escalabajo, es un dos caballos, un Citroën de este... que tiene como una mesa encima... Sí, dos caballos, sí. Y aparece a ver caballero con una mesa de mezclas... ¡Ay, ay, sí! Tiene una luz en el cotidio. Pero esto no puede ser. Con unos cascos gigantes, puede ser un salín, no lo sé. Haciendo como que pincha. Y, o sea, yo no puedo menos que imaginarme que este tío en algún momento tiene que volver a casa. Agotado, cansado, como Crusty el payaso, se va quitando las botas de la pajarita, se borra la cara, se enciende un cigarro, se pone un vodka, se echa en el jacuzzi odiando su puta vida. ¿Sabes? Como que algún momento tiene que desmontar todo este personaje. No puede ser así. Y va a girar así como un Crusty, tío. Pues sí. De feito, hay vídeo de esto. Que no, quiero poner porque no sé dónde sonará, pero hay vídeo en esa noticia que me enlazas. Pues, que parece encima, ese recorte parece como que está en un platillo volante. A mí me da sensación de que, a ver, caballero, con esos cascos, esas mesas de mezclas, va a ir a ixar, de repente, como hace luz. Hostia, es terrible. Pues... De lo mejor de este Magneto. Desde que él construyó con el poder de su mente todo a la vida. Hostia, pues non che pensaba a falar disto, oxe, pero xa que me sacas o tema, eu por primera vez en moito tempo estou... No sé si diría que estou contento con Abel Caballero, pero fixo unha cousa que me parece ben. E máis, que me parece moi meritoria. Que polo visto, e bota que o vexa non o creere, vai facer un carril bici en Vigo. Pero vamos a ver que mérito tiene hacer en 2019 un carril bici. Para empezar, mira, para empezar, punto 1, Al Gore, e punto 2, Greta Trunsberg. No, pero... Porque, sinceramente, Vigo hacía difícil, porque nin ten avenidas anchas, nin ten sitio pa' carril bici, nin ten orografía para... pa' nada, en realidad. Ya, digo a decir carril bici, pero pa' carril coche tampouco é que estea estupendo. E polo visto vai facer un carril bici de teis a xa mil. O sea... Pero agora, claro. Pero a mí me parecía moi complicado. Entón, eu, mira, esto o aplaudo, porque eu estou desechando que esto pase pa' mercar unha bici. Porque, bueno, ti sabes que eu son moi torpe, entón, eu queria meterme con este rollo da moda de todo verde, queria meterme a coñer unha bici e andar en bici. De feito, xa quitei o coche da miña vida. Tambén, en parte, porque vou te unha moza que ten coche e sempre é moi fácil renunciar o coche cando tens esa opción de que alguén te leve. Pero, claro, por vigo, entre as costas e os coches, eu non quería. Non me decidía a comprar unha bici, porque eu son moi torpe sei que en algún momento me atropelarán. En cambio, se hai un carril bici, eu xabo moi seguro, porque digo, no carril bici, que me pode atropelar? Máximo, un moderno con patinete. E, claro, é dicir, eu a un moderno con patinete, se me atropela, eu lle podo, nunha pelea lle podo a un moderno de patinete. Porque, quer dicir, unha persoa que vai en patinete, claro, unha persoa que vai en patinete, non é unha persoa que, digamos, moi movida, moi, non ten moita enerxía esa persoa. Porque se non iría andando, joder, ou correndo, pero non en bici, os do patinete eu lle es podo. Penso que sí. Entón, pois, agora xa me tirarei co rollo da bici, me atreverei. Ainda que, bueno, hai que ter cuidado coa xente dos patinetes, porque aquí están organizaos. Hai un defeito... Corre o rumor que o rollo do carrel bici foi o lobby dos patinetes en Vigo que conseguiu fadar con caballero e dicirche que o puxeran. Non é broma, eh. Non é broma, este rumor existe. Son que se controlan a cidade agora. E o tráfico de palas. Ostra. Me los imagino ahí con una chupa de cuero e en la parte de atrás algún tipo de logo. Que da miedo. Ostra. Non me parece ningún mérito, la verdad, que ponga un carrel bici. O mérito me parece non haberlo puesto, haber conseguido resistirse e chamar comunista a todo o mundo que proponía uno e conseguir que non se faciara. O que sí tiene mérito, de haber caballero, é ser la Lady Gaga del municipalismo. É. Pois sí. Bueno, queres me contar alguna cosa máis? Porque eu teño ainda outra... Outra noticia. Outra nova. Foi moi importante demais. Ai, me tens que informar de todo eso, porque eu non... Eu aí non... Eu me treno. Ah, non, pero esta última... Eh... Eh... Eh global. Eh global. De feito, nos afecta a todos, diría. E a todas. A mí? Dirías que a mí tamén. A ti especialmente, David. Ostra. Quieres que chaconte? No, esto venga así, verdad? No me apetece. No me venden. Este sobresalto. A ver, dame. Pude decir a primera palabra. My space. Ah, ya la sé. Perdeu todo contido que tiñan anterior a 2016. Que supone que quiere decir todo contido que tiñan. Sí, porque nadie cuelga nada desde 2010. No, no, por eso digo, Tom. Pero bueno, en ton cifra, o sea, me sulibella a Nova por varios motivos. O primero que, eh, dien que perderon 50 millones de MP3. E despues fotos e vídeos. Fotos e vídeos non gostían, ni contados, porque, sabes? Y, o sea, para empezar, se me parece increíble que MySpace, que estaba ahí, morta da risa, que ahora saía otra vez actualidade. Porque, quiero decir, igual, como operación de marketing, queremos lanzar, eh, qué mellor manera que falen de nos que decir que perdimos todo que subió a Xenta anterior a 2016. Es un golpe de autoridad, ¿no? O sea, somos tan importantes, son como cuando se hace una huelga, para que veáis cuántos son, cuántos somos, y qué importante es nuestro colectivo. Vamos a liar la parda. E, e ainda así, a Xenta de do igual, porque, de feito, esto non é de agora. A nova saío agora, porque agora saíron a decilo, pero que o borrado, o correo hai un ano. Levamos un ano, se encontrís en Paya Space, entrabas en Paya Space, e había un cabola de paja de estas. Es terrible. Non había nada, estaba como en plan, empeza a escribir algo aquí, o estaba, como se chama este señor, que o comprara, que cantante, jo. Non me trobo, si non te máis preparado. Menuda inversión. Pois sí, pero estaba eso, pues vale, e levaba un ano, e debemos ser como en plan, de hostia, ninguén se te cantou, imposto que facer unha ronda de prensa, e ainda se asinteronxe deu importancia a ninguna. E como, me parece a peor humillación dunha rede social, que perdas todo contido, que ninguén se entere, que tengas que dar unha ronda de prensa un ano despois, para dicir, eh, 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 que pasou unha cousa supergrave, non vos está desenfadando. Hostia, non me digas. Es que yo vi esa noticia, que habían perdido como 12, o 13 años de, de música en MySpace, e, e que el mensaje que habían, que habían puesto, con el que cerraban era, sentimos las inconveniencias, no? Sentimos las molestias. Hemos perdido 12, 12 años de cultura en internet. Ai, las molestias, no siento las molestias. Sí. Pero luego, me alegro de que nadie se haya dado vuelta. Pois, efectivamente, un ano. E, de feito, hai xente que di, que non foi un accidente, que foi a propósito, porque, obviamente, ter toda esa cantidad de merda almacenada, ahí, que en donde ninguén a utiliza, costa cartos. Entón, as malas linguas, din que, que o borraron directamente, para, esto, o sea, la mierda. No generas ningún ingreso, y tienes que, que mantener el almacenaje de todo esto. que ten un coste en energía, en servidores, bueno, terrible. Y nada, eu me imagino, claro, a outra opción era, facer, facerlo, pero, sabes, como se di, facer un poco de limpeza, como fasticando, con esas fotos antiguas, y veces, esto sí, esto no, y eso, a la mierda, todo, por matear. Y es que era, a ver, MySpace, es que hasta, hasta yo tenía música en MySpace, y eso era, o sea, era un vertedero. Yo te decía, un grupo que subimos ahí, una maqueta, y no creo que teníamos copia, pero que en la que teníamos, será en CD, ¿qué hacemos con un CD? En fin. Ostras, no, pues sí, era un vertedero de música, donde estaba lo que nadie quería, o a que a nadie le importaba, y, ostras, ojalá la vida, la basura de verdad, fuera tan fácil de, de deshacerse de ella, ¿no? de coger a la mierda, todo desaparece, y nadie se da cuenta. Sí, pues sí. Pues es buena noticia. ¿A que sí? Eu, eu creo que esta, eu acollí indice, esta ten que, ten que entrar. Y ya no tengo nada más. No sé si quieres comentar alguna cosa más de la actualidad. De la actualidad, no, yo la verdad que fui apuntando cosas todas las semanas desde que me dijiste esto, y, y no sé, tengo muchas cosas, pero no me, no caben todas. Pues se te parece, puedo poñer una canción, porque, como teño música. Ah, vas a cambiar el tercio. Claro, y después nos contamos cosas que nos pasaron, porque eu visité un lugar maravilloso esta semana, e hecho, quiero contar. Vale, entón, voy a poñer, voy a poñer una canción que, Bring a Little Loving de Los Bravos, porque esa, mira, mira, que además, mira que ven en fío, porque, eh, fue noticia, porque, protagoniza esta música, bueno, está de, de fondo, no, no trailer de la nueva película de Tarantino, hostia, cuidado. Pues, Dios. Se desmayó. Acabo de dar una hostia o micrófono. Se desmayó sobre el micrófono. Y nada, decía que esta música, pues, saen no trailer de la nueva de Tarantino, na que saen Leonardo DiCaprio e Brad Pitt que fai de doble de Leonardo DiCaprio que también parece terrible este rollo. Sí? Brad Pitt, como dices, son o doble, o sea, na película é o doble, non é o doble, o sea, na trama, o personaje de Brad Pitt é o doble do personaje de DiCaprio, non é que Brad Pitt seja o doble de DiCaprio. Vale. Bueno, pues, vou poñar esa canción e a volta nos contamos. doble La, 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 la And you're staying home And I'm falling home La, 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 la Won't you, won't you, won't you Bring a little water Bring a little wine Bring a little wine I'll be fine Know that you want to I know that you do ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo nada claro ¿Qué te voy a contar luego? A lo mejor a Lilo se me ocurre... Pues mira, eu puche contar porque esta semana resulta que fun a un sitio, un negocio que acaban de abrir aquí cerca da miña casa que se chama A Nave dos Libros, que antes era una tenda de roupa, e dende ahí un tempo eu veía que enchían os escaparates de libros, y digo, pues debe ser una librería. Pero non habría, non habría nunca, e al final, pues, chegou ao meu poder un panfleto, un flyer que decía, A Nave dos Libros, outlet de libros. Y digo, hostia, outlet de libros. Y digo, esto teño que saber qué. O sea, me facía unha idea de lo que podía ser, pero a mí me gusta que me conten as cousas. Entón, pues nada, outro día pasaba por ali, e bueno, e ademais espero que esto se publique algún día, porque a frase que vou dicir agora é maravillosa, e creo que a xente debería escutala. Pues decidí pasar por ali, porque como outro día me recomendatxe es fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant, pues, dixo, moverse o teñen. Algo ligerito. Hostia, no me digas, pero é certo, que o peor, pero me digas que esta frase, que se puida dicir por fin na vida, que te va a quede grabada. Ese é o nivel, non sou, tres horas falando, me recomendaste fundamentos de la metafísica de las costumbres de Kant. E dixe, vou a ver se tengo suerte, e logo lo hallo en mi outlet de confianza. E... Claro, entón, fue un ali, non? E o primero que fixe, pues, entrei, e como se te digo que a mí me gusta que me expliquen as cousas, pues, lle dicen a rapaza que estaba ali, dice, hola, queria saber que era esto, claro. Que si tamén hay que entender, a rapaza muy simpática, pero... Fuiste preparándola, non? Para luego soltar la frase larga. No, 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 no. Simplemente quería saber de verdad, pero non sei como introducir o rollo de, explícame tu rollo. E, claro, realmente entras nun sitio cheo de libros e preguntas, explícame concepto de este negocio. E, claro, entón, a ti me dice, pues, somos una librería, o sea, no, me dice, somos un outlet de libros. E digo, ah, digo, eso que quiere decir, le digo, dice, pues, que mercamos libros que están descatalogados polas editoriais, e os mercamos así, non modixo, pero, o peso, o deben mercar o peso, no? Por, por, por lo que coste o papel. Ah, perfecto. E, y, 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 y después, aquí os vendemos, pues, más baratos. E, pues, de efeito, teñen todos o mesmo prezo. Que un libro, pues, ahora me lembro, pero imagina, un libro seis euros, dos libros cinco cada un, tres libros cuatro, e, a partir de cuatro libros sí que me lembro que eran dos euros a medio cada un. Y, después, te diré, porque me lembro de eso. Y, claro, entón, primero pensé, digo, bueno, primera cosa que penso, eh, negoción, negoción, rollo, como non se lle correría a alguien, claro, o tema de libros, que a xente compra moitísimos libros en pleno 2019, pero en versión outlet. Claro, porque non é como que me digas, roupa, que a xente non merca roupa, entón, traes o que está descatalogado, igual non lle das saída. Pero libros, que a xente devora libros, pues, incluso os descatalogados, digo, vamos a ver, se non se vende unha librería normal, que te fai pensar que ese libro se vai vender aquí? Eso porque vais barato. Bueno, igual pa xente, acabo de pensar agora, igual pa xente que quere decorar, que ten unha estantería de Ikea, y dice, ponme ahí, eso, cuarto y mitad de libros. Ponme, como para una, no sé como se chaman as estanterías de Ikea, sé que teñen nombres raros, pero, pero bueno. E, entón, bueno, eso foi, entón, a tía me dixo, puista, e digo, te des libros de filosofía? Y dice, creo que sí, mira para o compañero, y dice, ¿tenemos filosofía? Y yo otro, sí, como hablado, anda, filólogo, bueno, bueno, anda que non pase un tempo ahí ordenando libros de filosofía, y dice, pues, te levo, e me leva ata donde está, e dice, aquí está todas estas estanterías. Y digo, vale, moitas gracias. E, claro, porque a outra cosa que eu pensaba, e digo, como, como, eu, non sé como fai a xente cando vai a unha librería, se vai a tiro fixo, pero normalmente pode ser que vaya por un libro, entón digo, hola, quero este libro, ui, a veces digo, quero unha novela, se asa, e deixo que me recomende, pero, claro, como che recomenda un libro nun outlet? Casi dices, recoméndame algo, este o papel está moi ben, claro, estas tapas, este gordo para astante lo de Ikea, claro, que realmente están descatalogados, o que sobrou, o que non quería ninguém. Non lo quiere ni el proprietario. Como vas a recomendar un libro ali, como vas a buscar un libro ali? Entón, bueno, chego ahí a filosofía e digo, bueno, buscar a ver se está o libro de Kant, ou outras cousas, me da igual. Entón digo, vale, a ver, empezo a mirar de esquerda a dereita, de arriba a baixo, porque, sendo unha librería, digo, igual seguir o sentido da lectura, desde esquerda a dereita, arriba a baixo, tería sentido. Entón, empezo por esquina superior esquerda, digo, no sé que era, había un autor que era, que empezaba por B. Digo, vale, pues debe ser que está por el alfabético de autor. Entón, empezo a ver, y digo, no, máis adiante había, pues eso, un coa, coa W, máis adiante un coa M. Digo, pues igual está por título de libro. Entón, empezo a ver, e por título de libro tampoco está. E digo, vale, está por, no me de pila de autor. O sea, no estaba ordenado, básicamente. O único estaba, e, claro, os que eran iguais todos xuntos, eso sí, e os de Francesco Alberoni, estaban todos xuntos. Francesco Alberoni, e un señor que escribiu varios libros de filosofía, e non se vendeu ningún. Xuntos. Xuntos que estaban todos ali, pero estaban, tíen que estar todos, ese señor. Non, pero digo, o que me extraña é, vale, o sea, fásse un libro, e por lo que se sea non se vende. Pero como, ese editorial, como dice, Francesco, tiene que hacer el otro libro, porque el público español o non entiende tu libro, pero el segundo sí va a vender en moto ejemplar. ¿En qué momento decidieron decirle, Francesco, aquí confiamos en ti? Pues no había ni dos, había igual tres o cuatro distintos, ¿eh? Y grandes, de tapaboa, o sea hay una edición cuidada y calidad La tirada que se hizo de cada de cada libro fue de uno, de una unidad No, porque había varios, había varios de cada O sea, era terrible, o sea, élite es para O sea, estaba todo de Francesco O sea, yo creo que directamente Francesco Alberoni es un filósofo que escribe para outlets O sea, os libros según saen, la editorial van para o outlet directo Es directamente el blockbuster No ten ninguna intención Es un rollo, Alberoni ¿Se has dado cuenta, Suso, perdona que te interrumpa que hemos aprovechado para beber los dos a la vez y eso ha habido como un silencio porque hemos tenido como una hora Sí Pues sí, pero es que yo ya me estaba quedando con la gorsa reseca digo, pues digo, parará él parará él porque me estará viendo Yo te estaba viendo a ti pero digo que se joda pues voy a beber ahora fala a ti Vale Pues yo básicamente lo que voy a hacer es narrar como vas oyendo No, pues no lo voy a hacer No, pues se acabé Bueno Pues más cosas que me que me pareceron fabulosas e fascinantes Por supuesto había como no podía ser de otro xeito había una sección de DVDs Claro parece que uno hable de libros en 2019 una sección de DVDs está bien E despois seguín vendo as seccións que había En filosofía xa te digo non atopei nada É certo que non lle dei ninguna oportunidade a Francesco Alveroni pero pero non atopei nada O mate todo el mundo Pensé en mercar pues eso mira a dos euros e medio pues por o que sei por 25 euros sacas 10 libros en mercar toda todos os libros de Francesco Alveroni todos e irlos regalando a xente cada vez que hace un cumpleaños o algo es decir toma libro de Francesco Alveroni sempre que a xente acabe pensando que Francesco Alveroni é o meu pseudónimo que por eso estou todo o día regalando libros es un rollo así pero digo nada vou ver que máis hai entón al ir regalando se va bien guiñándole el ojo en plan claro creo que este autor é moi bo guiño guiño dixerome que que había boas críticas no encontré en un sitio bueno en total me fun detrás da estantería de filosofía e había unha de biografías e foi moi divertido porque claro biografías que ninguén quere por lo tanto estaban a biografía de Franco a de Letizia a de Letizia a de Letizia a Ortiz que era cant cuando cuando ay como se chama este cuando Carla Bruni eclipsou a Letizia un rollo así se llamaba así el libro si 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 se llamaba así el libro o sea esto eu estaba moi flipando e despues estaban dos reis do antigo o sea do emérito do actual do 1.0 e do 2.0 estaban ali as biografías todas que por lo visto se descataloga porque a xente non o quere e entonces seguín seguín dando un paseo e me atopei a sección que me deixou tolo que literatura o sea tiñen unha estantería que era literatura digo perdón o sea literatura cabe toda nunha estantería que é libros claro libros de letras escritos palabra escrita no o sea non daría que pues hardcover pasta dura pasta dura tapa blanda bolsillo non por centímetros de grosor porque sepa calzar unha mesa pa que saibas canto che falta quero uno de tres centímetros por calibre y nada despois bueno o que me fixei tamén que na entrada que digo esto é maravilloso porque efectivamente ti entras nese sitio ese outlet de libros en 2019 e o que atopas o principio todo autoaxuda esoterismo cans e jardín es que la gente la gente ya no necesita ni ayuda ni magia bueno de que me pareceu maravilloso digo non hai posibilidad de que este negocio vaya mal porque se polo que sexa a xente non vai en 2019 a mercar libros a un outlet de autoaxuda esoterismo cans xardín ocasionalmente en literatura da igual porque está nunha rúa super céntrica a que tes que ir meteote por mil recovecos e que nunca pasaríase por ali de casualidad para nada o sea negoción eu próximo día vou ese podo poño pasta na propia calle es un outlet tamén teñen aí as veras rúas que non querían as outras rúas pues nada eso era o que tiña pa contarte me ha recordado una historia del otro lado de la barrera del mainstream que é cando mi madre me preguntou por reyes que é o que queria e e eu le dije pois quero un libro en concreto mamá quero La Iliada de Homero que é un libro que tiene unos 2600 anos 2800 podría no se tendría que volver a revisar e e se le ocurrió a mi madre ir al campo a buscar clásicos griegos moi ben claro pero llega allí empieza a buscar a ver se estaba a ver en obrado nas cabeceras non estaba polo que seja e a ver contrariada al ver que non estaba el libro aí expuesto se acerca al dependiente e le dice mira estoy buscando la Iliada de Homero non a tendrás en el almacén e o chico tamén un pouco confundido va al almacén vuelve empieza a mirar o ordenador e dice se nos han agotado agotouse hai 2000 anos é que me encanta como podes utilizar esta palabra que habla de un ritmo frenético para un libro que lleva 2800 anos con nosotros e me encantou me encantou está agotado pero temos filosofía para todos de Francesco Alveroni Francesco muy ben joa que pues nada yo traía lo que pasa é que me puse a hablar del trombocid pero me pasó lo estuve pensando ayer por la mañana yo cojo un autobús todos los días que es la linea 9 que me lleva bueno yo estoy en Estados Unidos claro bueno ya quedou claro más o menos por lo que diseches antes creo que si que yo estoy aquí bueno yo estoy en Estados Unidos estoy en un pueblo muy pequeño que se llama Bloomington básicamente es un campus universitario con con muchos estudiantes y bueno hay población civil también pero básicamente todo esto es un campus con edificios de campus con auditorios y cosas y toda la y tenemos una red de autobuses muy buena que es gratis de hecho bueno gratis la pagas con la matrícula y se paga con los impuestos y tal pero tú subes gratis y tienes que enseñar ahí tu carnet de la universidad y entras gratis y yo cojo siempre esta línea y a veces me toca un conductor de autobús que muy particular que yo entro y le enseño mi tarjeta y le digo good morning y él me dice alright y eso es un señor mayor pero muy muy mayor con una con una gorra de béisbol así con el manejando así ese volante gigante pero ¿qué diferencia entre una gorra de béisbol y una gorra normal? no básicamente es lo mismo ah vale lo que pasa es que no es la estoy poniendo o sea lo digo así porque no es una gorra de rapero nuevo de trap ¿sabes? no lleva una de estas lleva una de béisbol de estas que tiene ya la visera como doblada ¿qué le va Kevin Costner? exacto sí vale demóstrame a ti que Kevin Costner no tiene una gorra así no le va perfecto perfecto Kevin Costner espera que estoy en Google Images pues nada pues siempre es así cojo entro good morning y haces all right para qué extra y mola esa sensación de energía que te da este hombre y cuando te vas le dices thank you y te vas porque aquí es normal que cada vez que vas a dejar el autobús antes de salir le gritas un thank you claro y él te dice have a good day y yo digo all right eh claro pero me me he dado cuenta a veces no lo hace y digo cómo puede ser este hombre bipolar que a veces es como es la alegría lleno de energía y otras veces nada en absoluto entonces a veces entro y digo good morning y me mira me voy le digo thank you y me mira cómo puede ser y me di cuenta esta mañana que es que era los días en los que hace sol es cuando dice all right y los días en los que llueve pues está así y digo y cómo no me di cuenta y en realidad es que está todo el mundo un poco así cuando yo de nosotros no nos damos cuenta porque en Galicia hubo como una especie de pues estamos así siempre porque claro como es así siempre solo nos hemos quedado en Galicia aquellos que somos como que no nos afectan que somos impermeables y entonces solo nos hemos quedado estos entonces no me di cuenta entonces para mí este es el chofer que yo llamo el chofer permeable porque cuando llueve tiene todas sus emociones empapadas y le pesan y entonces no puede ni decirte all right ni decir nada gremlin driver gremlin te imaginas gremlin que va a chillar que visión eh teño 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 que no te di nada porque está molesto porque ti no sé si es una persona coherente entonces cuando vais hoy te dís good morning se no se no teño 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 bad morning a ver que pasa de repente sintoniza contigo claro entonces igual te dice all right estás en lo cierto estás en lo cierto claro right claro que sí esa es la primera opción que puedes hacer la próxima vez que vaya mal tempo y dís bad morning y al siguiente que pienso igual o tío intenta animarte pero este tío siempre me di good morning normal y digo all right no hay forma entonces la próxima vez dís que dís good morning o un rollo tipo good morning vietnam a tope entra ahí o good fucking morning no sé no sé cómo se 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 es expresivo entonces a ver si se así en la que choba the good morning man este rollo y a ver si así consigues que te diga all right the fucking mexican muy bien pues no no le veo no le noto ninguna laguna a tu plan yo creo que está bien y la próxima semana pues me contas muy bien perfecto bueno se parece le vamos a 47 minutos que creo que 47 que para un primero a primera aproximación creo que se está bien no está mal no está mal y yo doy serie aquí yo también yo también hombre podríamos podríamos seguir pero pero vamos si alguien sigue todavía vamos a tratar de mantenerlo hasta el final vamos a decir por lo menos hay una persona que ha estado escuchando esto hasta el final no vaya a haber tres que van a ser ti eu y yo y María María está obligada oye cuatro pues y para acabar igual de teño bueno teño claro unas listas aquí para poner canciones para empezar para acabar intentaré todos los días te lo echo una canción que no que no coñezas para empezar que me mole para acabar en este caso sí que vas coñecer pero que me mola un montón creo que que poñela que Melody Gardot que nunca sé cómo pronunciarla porque va coñecín estando en Francia entón alí Melody Gardot y claro pero él no es francesa entón es un poco tonto decir tal e tiven a oportunidade de verla no Olimpia en París fui un concertazo e vou poñer que iba a decir do seu último álbum pero era o último álbum aí uns anos igual xa tengo un tro igualmente una canción de Carnage of Men que se chama Same to You e con isto nos despedimos eche parece muy bien hasta la semana que viene hasta la semana que ven Редактор субтитров Gracias. 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 Gracias.